Es el registro del momento exacto en que Luis y su hermano son detenidos por carabineros de civil durante un control de identidad en el populoso sector Vegas de Chilcán de Temuco. Tal como se muestran las imágenes, el mayor de los hermanos es reducido a la fuerza y la institución acusan maltrato de obra a carabineros. Cuando yo salgo, a mi hijo ya me lo tenían aquí acabado del cuello, tres personas reducidas. Yo lo empujé para que él retrocediera y en ese momento él me agarra del cuello y los demás carabineros me tratan de reducirme al tiro y tratar de subirme al auto en el que andaba. Andaba en búsqueda de otros ciudadanos por unas órdenes de detención que tenían pendientes, que efectivamente viven por ese sector. Los carabineros sufren una agresión por parte de estos ciudadanos, dos de nuestros carabineros los estaban lesionados y unos golpes. Ellos se exponen a medidas disciplinarias que en definitiva podrían perjudicar directamente su carrera institucional. Luego que el Tribunal de Garantía declarara la ilegalidad de la detención, la Defensoría presentó la denuncia por los delitos de lesiones, obstrucción a la investigación, torturas y secuestro. No tan solo se ha configurado una detención ilegal, sino que además se ha cometido delitos por los funcionarios policiales. Inicialmente se habla de una fractura nasal y esto está constatado. Y nosotros hemos hecho la denuncia por estas lesiones, eventualmente torturas y obstrucción a la investigación. La familia exige que se haga justicia, aunque dicen estar preocupados. Tras denunciar a los uniformados, aseguran que los mismos funcionarios han vuelto al sector. Han vuelto a pasar por afuera de la casa, se estacionan, aceleran los carros policiales, prenden las balizas en forma de amedrentamiento. Por eso esperan que los dos sargentos y el suboficial involucrados sean dados de baja, situación que podría materializarse luego que la investigación pasara a manos de la justicia militar. Consideramos que la investigación correspondiente se remitió a ese organismo a la espera de que se inicie o se proceda a la investigación por la Fiscalía Militar. Acusaciones cruzadas entre esta familia y la institución policial. Ahora será la justicia militar la que determina el futuro de los involucrados, mientras deseará el tomando en la Araucanía de entregaron su respaldo a esta familia.